Pero ahí sigue mi exegro que no pisa sepultura Shakira estrenó un nuevo tema y consiguió una serie de indirectas para el padre de sus hijos quien interpretaría el papel del jefe Y es que según el chisme, la barranquillera le estaría dedicando esta canción a Lili Melgar, su exniñera y quien le habría dicho que Piqué le engañaba Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización Además, se dice que después que Piqué corrió a la niñera por soplona y sin haberle pagado su indemnización, la cantante la buscó y le pagó Lo cierto es que este pago les correspondía a los dos asumir Pero como al exdeportista le dolió que lo ventilaran, prefirió correrla sin miramientos Asimismo, según reportes, la Sheki ha dicho que le va a dar un porcentaje sobre las ventas de la nueva canción Por otro lado, también corren las redes que el jefe tendría dos protagonistas, Piqué y su padre Pero ahí sigue mi exegro que no pisa sepultura Si se acuerdan cuando su exegro la echó de su casa en Barcelona antes del tiempo que ella tenía planeado, ¿verdad? Por eso se fue antes, porque le llegó una carta de expulsión cobrándole miles Finalmente, algo que de por sí es muy notorio en el mensaje de la canción es la parte que les toca a sufrir a los migrantes en cada país Por supuesto, las reacciones del público nos hicieron esperar Yo pagaría por ver la reacción de la familia Piqué después de estos meses en que Sheki ha vuelto a brillar ¿Qué pensarán cuando en el mundo se habla de ella? Cuando ven en redes el inmenso cariño que la gente le tiene y lo talentosa que es Me gustaría tanto ver la cara de la ceregrita al darse cuenta que su bebé al lado de Shakira es como una mota en el ombligo Si factura y sana su corazón sacando buenas letras en sus canciones, que lo haga Shakira volvió y pisando fuerte Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Mayela Laguna delata el secreto mejor guardado de Luis Enrique Guzmán Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!